...con nuestro compañero José Morales que se encuentra en el Registro Civil, me parecerá, donde se va, obviamente, a informar acerca de los pasaportes, cómo está la entrega, cómo están los turnos y demás. Así que, mi querido José, contigo, vamos. Por supuesto, muchas gracias, compañeros, amigos, televidentes. Sí, estamos en las dependencias del Registro Civil. Aquí es todo ubicado en el edificio del Gobierno Zonal, donde tenemos información, tenemos novedades, porque este fin de semana, este sábado específicamente, mañana, habrá atención dedicada o destinada especialmente para quienes vienen a sacar su pasaporte. Estamos con la coordinadora Zonal. Buen día, bienvenida. Detállenos lo que ustedes tienen programado para este sábado. Buenos días, muchas gracias, José, por la entrevista. Bueno, debo indicar que el día de mañana el Registro Civil, a nivel nacional, va a realizar una jornada extraordinaria, el día sábado 6 de mayo, desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las personas que pueden asistir aquí en Guayaquil, vamos a habilitar tres agencias para la emisión de pasaportes, que es aquí en el Gobierno Zonal, en el centro y en el sur. Cualquiera de las tres agencias, uno puede acercarse. Quienes se van a acercar, les voy a detallar. Las personas que hayan cancelado hasta el 30 de abril y que todavía no hayan agendado su turno. Y las personas del 15 al 31 de mayo que tengan sus turnos agendados y quieran adelantar. Estas personas se pueden acercar a cualquiera de nuestras agencias, indicándoles que ese día se les va a tomar la foto, enrolar, huellas y también firma, y se les entregará en un tiempo de 48 horas el pasaporte. Perfecto. Eso es importante señalar, hacer énfasis en que el día que estén aquí, este sábado, básicamente, se procede con la toma de la foto, la firma correspondiente, pero el documento se lo entregan después. Así es. Nosotros en el tiempo de 48 horas estarán entregando el pasaporte. El día sábado solamente se atenderá en el enrolamiento. Perfecto. Muchísimas gracias por la atención. Ya saben ustedes, este sábado habrá atención desde el registro civil para sacar pasaporte. Por ahora, vamos a un corte. Ya regresamos.